Música Que ha encontrado el alma Pido perdón por lo que nunca he dicho Música 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 La soleza Ese siempre al lado mío Carvera Que te quiero al lado mío No duda está Esto puede ser Nunca señal Tu camino está Esto puede ser nunca verdad Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video